A propósito de que usted hablaba de que él fue directivo de Abadina, bueno pues Abadina y Diego Pesqueira han, usted sabe que con el fallecimiento del ex presidente de Abadina, José Heredia Corporan, José Castillo Heredia, faltaba un miembro de la directiva y entonces se escogió al enllave nuestro Héctor Junior Gil para que sea el que complete la directiva de la Asociación de Baloncesto Superior del Distrito Nacional Abadina. En la presentación y en la elección de Héctor Junior Gil habló precisamente el siempre fajador, yo no sé cómo se reparte para hacer tantas cosas, el coronel, director de comunicaciones estratégicas de la Policía Nacional, presidente de Abadina, jefe de San Carlos y jefe de todo, Diego Pesqueira, él es jefe de San Carlos también. Mira, durante una asamblea de miembros de esta Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional Abadina, convocada como manda nuestro estatuto para completar la vacante de un vocal, tercer vocal, que quedó pendiente de su elección tras la lamentable muerte de nuestro señor presidente de esta asociación, José Heredia Castillo, nuestra persona, asumimos la presidencia como el hermano Rubén asumió la vicepresidencia y así cada uno de los miembros, pues fue rotando, teníamos esta vacante y en el día de hoy los asambleístas, los miembros de esta asociación, escogieron a Héctor Junior Gil, un reconocido baloncetista, gloria del deporte dominicano, para que forme parte de esta asociación en calidad de tercer vocal. Bueno, ahí está Diego Pesqueira, yo no sirvo para hacer tantas cosas. Pero yo me pregunto, la noticia es que completaron el cuadro con Héctor Junior Gil y usted me está hablando de Pesqueira. ¿Usted pidió una pistola en la policía? ¿Y no fue Pesqueira? ¿Un favor? La necesito. ¿A dónde va a necesitar usted? Usted lo que necesita es un tirapiedra, piso a matar a Rola, para Rallo Arriba. ¿Usted no tiene pistola? ¿Yo? ¿Usted la entregó? ¿Usted entregó la suya? ¿Pistola? ¿Usted entregó la suya? Yo soy un alma en vela. Oye, ¿cómo un hombre de paz puede tener pistola? Oye, si los ladrones le meten a su casa. Hablamos en la sala, digo, mira, yo soy el de Meta Deportiva con Lalo. Yo te iba a dar dos tiros, pues te voy a dar uno nomás. A propósito, ¿qué es lo que dice Rafaelito? Bueno, aquí en las redes, Hilario Quesada reporta que está presente con nosotros. ¿Y Rafaelito qué es lo que dice? Rafaelito Villacón dice que hoy Meta Deportiva brilla en toda la pantalla de la televisión, más que todos los días. El reloj de Lalo, si no es chino, es japonés, pero brilla. Bueno, ¿y por qué tiene que ser chino? No puede ser inglés. No, no. Pues tiene que ser chino, japonés. Está Johan Polanco, Polanquito, siempre en sintonía. Ese es lo que siempre está ahí. Luis Mario Charlate, un abrazo, hermano, por esa deferencia de siempre, igual que Polanquito. Rafael Brissitas, quemando la salsa, Ren y Ventura. Hay un grupo de amigos ahí. Yo no puedo dejar nunca a Roberto Castillo, el Vanilejo. Cantaba con Johnny. No, ese otro. Ese es del Castillo. Ese es Robert del Castillo. Yo creía. Buen cantante de merengue y bailador y presentador, en llave mío, a propósito. En llave suya, porque usted estuvo, él no estaba con ustedes, usted no estuvo en el programa. Roberto es mi hermano de fuera de todo eso. Pero Roberto se ve muy bien, tiene casi 70 años. ¿Está como nosotros? No, pues yo parezco, yo parezco tío de él. ¿Y qué es lo que es? Roberto del Castillo. Ah, pues él es de la escuela de Nini. ¿Roberto del Castillo? ¿Él es de la escuela de Nini Cáfaro? Con Johnny solamente duró 45 años. No, pues él es de la escuela entonces de Nini Cáfaro. ¿Eh? Porque él se ve más rozagante que nosotros. ¿Y qué es lo que él se ve? Tiene casi 70 años, Roberto del Castillo. ¿Y Nini? 82 tiene. Y parece, parece que no tiene 70. Tú pareces tío de él.